hola que tal a todos sean bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a hablar de squid game o el juego del calamar en español que es una serie surcoreana de acción y aventura que la está rompiendo ahorita mismo en este vídeo vamos a conocer cómo lucen los personajes en su vida real es decir aquellos actores que lo cautivaron en la serie vamos a ver cuál es su imagen en la vida real así que no se pierdan este vídeo y un ya interpreta número 456 este es un hombre que toca a fondo después de que su empresa pasa por una reestructuración y se deja atentar por el gran premio para unirse al juego de supervivencia park y sao interpretó a número 218 este es un hombre que a pesar de su origen humilde o pobre trabajó duro y logró lograr ser de una prestigiosa universidad sin embargo se encuentra enfrentando un duro momento ya que al malversar los dineros de su empresa está en bancarrota y decide entrar al juego y yo son trae interpreta número 101 este es un gángster que hará cualquier cosa y usará cualquier medio para poder sobrevivir sin importarle las consecuencias de sus acciones huijajó interpreta detective han jujo este detective es un joven que oculta su verdadera identidad mientras infiltra en la escena el juego de la supervivencia con el objetivo de revelar los secretos ocultos de los participantes y encontrar a su hermano desaparecido junho interpreta a número 067 esta es una joven de sectora de corea al norte que necesita mucho dinero para su familia dada esta situación decide ingresar al juego junho interpreta a número 001 este es un adulto mayor de 70 años de edad que le gusta jugar y así mismo entra en juego junho interpreta a número 240 lee es una joven que acaba de salir de prisión después de matar a su padre por abusivo junho interpreta a número 212 es una mujer misteriosa fuerte y tenaz que no dudan en engañar o bloquear a los equipos para poder sobrevivir dice ser madre soltera y una chica pobre junho interpreta a número 199 es un trabajador extranjero de pakistán que ingresa al juego para mantener a su joven familia después que su empleador no le pagará durante meses unos 312 y a 512 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 y en la chica directa de fondo y la grante de fondo y a 512 y a 612 y a 612 y a 516 y a 1512 y a 512 y a 712 y a 612 y a 512 y a 613 y a 712 y a 713 y a 512 y a 613 y a 613 y a Dakar con yo interpreta a las madres de sion kim juo Gonjo interpreta a un vendedor Lee interpreta al frontman ¡Suscríbete!